¿Cuál es la capacidad de hacer cosas? Uff, qué pregunta más difícil. Lo mejor es la capacidad de hacer cosas. Es decir, el ver que puedes desplegar ideas y eres capaz de realizarlas. Por ejemplo, la regulación del CNI, que antes era el CSID y contra el que yo había luchado tanto, o el final del servicio militar, que hoy es discutido, pero que indudablemente constituyó un gran avance. Lo peor que sacó de mí, pues quizá me encerré demasiado, como ocurre siempre. Esas son las grandes lecciones del poder. Te vas con la realidad. Con la realidad. Entonces, por eso, algunas de las cosas que se me han acusado, pues a lo mejor es que no me doy cuenta. No quiero faltarle a nadie. Yo he dicho que a Pedro Sánchez no lo quiero comparar con un personaje de Séspedes, porque no lo tienes. Tendría que ser con algún personaje de la picaresca española, con el buscón. Quizás al vacilante Ricardo II lo compararía con Mariano Rajoy. Al ecuánime Enrique V, conquistador, con Aznar. A González... Bueno, González hereda... Si lo comparo con Enrique VIII le va a parecer mal. Tendría que compararlo con algo mejor. Enrique IV, quizás. Enrique VIII lo podemos poner a Suárez y el rey Juan a Calvo Sotelo. A Zapatero no lo califico de rey. Para mí tuvo una dimensión más sentimental que de guerra de poder. Y con un final muy triste. Es decir, obviamente yo tengo aprecio por los dos. Y creo que se actuó muy mal con Isabel, contra Isabel. No me puedo explicar más que la dinámica de poder que le decía antes. El poder, aquí sale, ¿no? El poder es un espejismo. Cuando uno está rodeado de la parafernalia, de los coches, el despacho, las secretarias, las comidas, las tarjetas, el que las tenga y todo eso, cree que es el amo del mundo y que se puede permitir todo a su favor y en contra de quien le moleste. Eso es un error gravísimo. ¿Usted lo tuvo? Hombre, yo lo sentí. Es decir, se siente. La duración alrededor. La disimulación. Es algo realmente... Peligroso. Peligroso. Yo digo aquí, el Serfield palpó como nadie las dos grandes pasiones del ser humano en sus relaciones. El amor y el poder. Porque son capaces ambas de sacar lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Y usted me lo ha preguntado antes, cuál ha sido lo mejor y cuál ha sido lo peor. En el poder y en el amor, en las dos cosas. En la relación de ese conflicto entre Pablo y Isabel, yo lo siento muchísimo. Porque a mí lo que me dejó es el corazón partido. Bueno, sin duda, yo he dicho alguna vez y no se ha entendido decir, inmediatamente fuera de las familias quien más ha sufrido esta tragedia ha sido yo. Y quien más ajeno estaba a las cosas que pasaron también. Lo que pasa es que hay un exobjetivo y es una responsabilidad que compete por razón de oficio. Obviamente cambió mi vida, porque además ha sido muy recurrente. Tuve intentos de enjuiciamiento penal en la Audiencia Nacional, en el Supremo. Se archivaron sin responsabilidad tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo, sucesivamente, de tratamiento civil también. Y luego se presentó un dictamen del Consejo de Estado como responsabilizándome cuando era exactamente lo contrario, desestimaba la petición. Por tanto, ¿qué voy a decir? Lo he sufrido y mucho. Y lo siento, sobre todo por las familias a las que consideraron que no les di satisfacción, porque perdón si les pedí y lo vuelvo a pedir. ¿Cómo no les voy a pedir en nombre de mis colaboradores, algunos menos acertados o desacertados? Perdón, pues claro que sí. Eso fue efectivamente la tragedia que marcó mi vida. Perdón … Gracias por ver el video